Muy buenas fanáticos y fanáticas de wrestling. Ya estamos aquí en dos noticias de la WWE, así que venga, vamos allá. Pues bueno, una ex luchadora de la WWE deja la WWE por el porno. Como veis, Tammy Sitch, una ex luchadora, va a dejar eso, la WWE, y va a ir al cine para adultos. Donde va a trabajar en Vivid Entertainment. Donde también ha habido algunas famosas como Kim Kardashian o Paris Hilton. Porque tras la muerte de su esposo en 2005, ella perdió mucho dinero y tuvo que incurrir a la industria porno. Y bueno, esta luchadora hizo su debut en 1993 en televisión. Y para finales del 94 firmó un contrato con la WWE, que en estos tiempos se llamaba WWE. Y bueno, ahora vamos con la segunda noticia. Pues bueno, Nicky Ola se ha sometido a una cirugía para regresarla a la WWE. Como ya sabéis, se tenía una lesión, ¿no? Y eso, que se ha sometido a una cirugía. Y John Cena la estaba apoyando en todo momento y dijo lo siguiente en Twitter. Os lo digo textualmente. En Twitter no, perdón, en Facebook. ¿Qué mujer para más fuerte? Esa sonrisa hace que me derrita. Por favor, que tengan a Nicky Vela en sus pensamientos hoy. Y bueno, la WWE también ha dado un comunicado de que la cirugía ha sido escritosa y que está trabajando para su recuperación. Y la verdad pues que muy bien. Que vuelva al ring, que es una gran diva, Nicky Vela. Y eso. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos. Adiós.